Ah, esmeraldas, piedras cautivadoras. Es algo indiscutible que dentro del ser humano hay una ambición por todo lo que tenga un alto valor, una fiebre que produce un deseo incontrolable por poseer todo lo que puede o no estar a nuestro alcance, y más aún cuando su valor es exorbitante. ¿Oíste hablar de la fiebre del oro? Bien, hay una para las piedras preciosas, en este caso la de las esmeraldas. Se propaga como un virus entre la gente más poderosa del mundo con el único fin de demostrar cuánto dinero está a su alcance, tal como hizo Angelina Jolie con sus pendientes valorados en 2 millones y medio de dólares que lució en los premios Oscar. No sé tú, pero a mí me parecen preciosas las esmeraldas, más allá de su valor son hermosas, pero ¿sabes cómo se forman? ¿Dónde se forman? ¿Conoces las historias sangrientas que hay detrás de ellas y cuáles son las más valoradas en el mundo? Para estas y otras incógnitas encontrarás la respuesta aquí. Así que, si quieres averiguarlo, quédate para descubrirlo. Cuanto más grande la piedra, más pasiones levanta. Naturalmente la esmeralda forma parte de este popular refrán, y no es de extrañarse, su belleza puede cautivar a más de uno. La esmeralda básicamente es la variante verde del berilo. El berilo es un mineral cuyos cristales hexagonales pueden presentarse en tamaños de pocos centímetros a varios metros de altura. Según los elementos presentes en el cristal, su color variará. Y es que, cada variante en el color del cristal es considerado una gema diferente. El hierro, por ejemplo, le da al berilo una tonalidad azul acua irresistible y designa a la piedra como agua marina. Una belleza como te das cuenta, aunque mucho menos valiosa que su hermana la esmeralda. Los iones de manganeso le dan un color rojizo, lo que le da un aspecto similar a los rubíes y la nombra esmeralda escarlata. El cromo, vanadio y algunos otros elementos más le dan un color verde, y sí, la denomina esmeralda. La esmeralda tiene una dureza de 7.5 a 8 en la escala de Moss, siendo dura, pero no tanto como un zafiro, un rubí o un diamante, de hecho es la gema preciosa más frágil por defecto. Su nombre de hecho proviene del sánscrito y significa verde. Sí, ya sé, no se cansaron de pensar tanto en el nombre, ¿eh? Ahora, ¿cómo se forman? Las esmeraldas perfectas tienen un proceso de formación sencillo de comprender, pero las condiciones para su formación son estadísticamente complicadas. Los yacimientos en el mundo se han localizado en Rusia, Egipto, Brasil y Colombia. Sin embargo, las mejores esmeraldas del mundo se encuentran en una región de Colombia conocida como Muso. Aquí, las fuerzas tectónicas se encargaron de elevar los montes de los mares primigenios. Bajo esta presión, las rocas sedimentarias se fracturaron. El agua sobrecalentada que fluía a través de las grietas contenía los minerales extraídos de la roca. Estos minerales contenían elementos poco comunes como berilio, cromo y vanadio. Entonces, las condiciones estadísticamente poco probables se combinaron para que crecieran los cristales de esmeralda. Además, la presencia de pirita u oro de los tontos en Colombia mantuvo al margen el hierro durante la formación de las piedras, haciendo que brillen con una fluorescencia natural, virtud envidiable para cualquier otra esmeralda en el planeta. Ahora, ¿cuáles son las esmeraldas más valiosas y o famosas del mundo? La Bahía. Esta esmeralda está manchada de una historia confusa. Sacada de la región de Bahía en Brasil, es probablemente la esmeralda más grande del mundo, valorada en 400 millones de dólares. Sus cristales son gigantescos, uno de ellos era del tamaño del muslo de un trabajador. Cinco personas aseguran ser dueños de ella. Nunca se ha podido vender a pesar de haber estado a la venta en muchas ocasiones. Un hombre llamado Thomas asegura ser su dueño original. Sus relatos ridículos, sin embargo, como que le fue vendida en 60 mil dólares o que quemaron su casa para que perdiera su comprobante de haberla adquirido o que todos conspiran contra él, le hacen perder credibilidad. El vendedor y uno de sus eventuales dueños tuvieron una disputa legal increíble, lo que solo produjo que estuviera custodiada por el gobierno de Estados Unidos. Estuvo en una bóveda en Nuevo Orleans cuando el huracán Katrina azotó al país, siendo sepultada bajo el agua y en dos meses rescatada. Y ahora, en la bóveda del sheriff en Los Ángeles, los implicados la han apodado la piedra maldita. En fin, es todo un embrollo aún hoy. Por otro lado, encontramos la esmeralda de Maximiliano, una preciosa esmeralda con una alta transparencia y color intenso de 21 kilates, que perteneció al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Fue engarzada en un anillo y era conocida por ser una joya única en belleza. Tras la ejecución del noble mandatario, su destino fue pasar de persona en persona. Finalmente, su última dueña, Merger y Merriwater Post, la donó al Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian, donde hoy en día reposa tras haber pasado por tanto y por tantos. La esmeralda Emilia está catalogada como la más bella y de mayor calidad jamás extraída. Con 172 gramos de peso y 858 kilates, su majestuosidad fue de fuerte deseo desde un principio. A pesar de ello, hoy en día reposa en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian, en el área de gemas nacionales, lo que me parece irónico ya que la extrajeron en Colombia. En fin, su valor es incalculable. Y si has oído Diamante de Sangre, permíteme decirte que también existe Esmeralda de Sangre, ya que fue esta piedra la que financió a las FARC en un principio, al igual que otros grupos de crimen organizado. El comercio de esmeraldas permitió la compra de armas y el pago de nómina de ejércitos privados del crimen organizado en Colombia, y como te imaginas, fue causante de muchos asesinatos. Hoy en día no han cambiado mucho las cosas. Los territorios de potencial extracción de esmeraldas son de quien más violencia ejerza y más sanguineros se comporte, dejando muchos daños colaterales entre las comunidades aledañas, traducidos en vidas humanas y explotación. La droga y el manejo de gemas es una lucha entre autoridades y delincuentes en este país, y es que, mucho se queja la gente de que viven a merced de esperar un milagro. Y no es de asombro, cuando estas piedras entran a territorio estadounidense su valor se cuadriplica, haciéndolas objeto de deseo con el fin de obtener financiamiento para los peores delincuentes del crimen organizado en el país. La gente intenta subsistir buscando pequeñas esmeraldas en los ríos aledaños a las minas, que son arrastradas entre los desechos provenientes de las zonas de extracción, a algunos les permite vivir alimentándose y comprando lo esencial. Triste, muy triste. Bien, hemos visto relatos increíbles y la información esencial sobre estas hermosas gemas. Al final, no todo lo que brilla es oro, y como dijo Coco Chanel, una joya no está hecha para hacerte sentir rico o ostentoso, sino para ser un adorno. A pesar de ello, la gente muere diariamente por objetos que los harán ver ricos y ostentosos. ¿Irónico? ¿No? Este fue el video de la semana. Si te gustó, y solo si te gustó, te pido que dejes tu like, te suscribas y me dejes en los comentarios. Si te gustaría que hiciera un video o una serie sobre los diamantes o sobre los zafiros y rubías, o cualquier otro tema. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te sugiero checar mi contenido a la fecha. Gracias por tu atención. Espero haya sido de tu agrado el contenido. Corto y cierro. Pasa un buen día. Que Dios te bendiga.